Hola gente, hoy os voy a enseñar a lavar, a limpiar, a quitar toda la suciedad que se acumula por aquí de un lavavajillas, un lavaplatos, un como lo queráis llamar. Bueno, primero, lógicamente, tenemos que tenerlo vacío, ¿vale? Sin ningún cubierto, ni platos, ni vasos, ni nada de nada. Vacío por completo. Y entonces, yo voy a usar este producto. Esto es un lavador, como pone aquí, limpia máquinas intensivo. Muy bien. Pero, 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 quietos para vos. Antes de usar esto, pues nada, vamos a limpiar un poquito las partes que tenemos por aquí. Ya se ve ahí un poquillo de suciedad. Bueno, primero, tenemos aquí el filtro. ¿Veis? Esto se desenrosca y se saca. Como veis aquí, pues, bueno, no es que esté muy sucio, pero sí que se nota aquí suciedad. Vamos a meterlo aquí debajo del grifo. Simplemente, ya veis, esto con las dos manos se hace mejor. Se limpia bien. Esto se desmonta. Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo dónde colocar el móvil. Voy a intentarlo así con una mano. Vamos a ver si estoy capaz. Esto se saca y se limpia mejor. Pero voy a traer un soporte para el móvil y la paña mejor. Ya está. No hace falta a dos personas. Hace falta las dos manos. ¿Veis? Esto se desmonta y lo meto. Lo meto aquí debajo del grifo y voy frotando tranquilamente lo que sería el filtro. Todo por aquí por dentro, por fuera, esta parte. Bien, esto no se tarda nada. Podéis si queréis con jabón, pero sinceramente con agua sale perfectamente. No hace falta aquí enjabonar ni nada. Y esta pieza, igual, podéis esmeraros más o menos, pero bueno, con que quede limpia, perfecto, mis hijos. Vale, ojo que esto se me cae. Vale, ¿veis? Y esto se engancha. Tenéis que fijaros aquí en la línea. Esto supongo que dependerá de cada lavaplatos. Ahí, ya está. ¿Qué más partes tenemos que limpiar? Dejo esto por aquí. Tenemos esto. Otra cosita para limpiar. Esto se saca. Y lo mismo. Debajo del grifo. Y venga, vamos a darle aquí un poco de agua. Sobre todo la suciedad está llena, este círculo. Esto hay que limpiarlo. Venga, vamos ahí poco a poco. Ya os digo que si queréis con jabón, con lo que queráis. Yo tengo comprobado que simplemente así con agua me apaño bien. Y frotando, frotando, es lo importante. Venga, veis aquí por los laterales, por estos bordes, ahí se nota un poco de suciedad, de puntitos negros. Pues venga, limpiar ahí. A darle ahí. Muy bien. Esto de vez en cuando hay que hacerlo. Y bueno, no hace falta usar el producto limpia máquinas, sino que con esto nos apañamos. Venga. Muy bien, venga. Voy a por otra pieza. Voy a bajar el fuego que tengo aquí puestas unas alubias. Bien, bien, bien. Digo lo que le das. Las voy haciendo. Voy limpiando. Más piezas. Venga, vamos a por más piezas. Esta es importante. ¿Veis este filtrío que hay aquí? Otro filtro. Venga. Lo mismo. Debajo del grifo. Ya estoy viendo que aquí hay una cosita de algún plastiquito. Debajo del grifo. Venga, lo mismo. ¿Lo veis, no? Pues vamos frotando. Ni más ni menos. Podéis frotar con lo que queráis. Y si os si queréis, os pongo ahí en los enlaces de la descripción del vídeo. Enlaces de compra a productos para limpiar esto. Os voy a poner el enlace al producto genérico ese que os he enseñado para limpiar el plato. Vale. Ya lo tengo. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? A mí me gusta hacer esto. Cojo esto y voy frotando por esta parte. Incluso echando agua. ¿Veis aquí los bordes? Como hay suciedad. Todo eso negro. Ahí está. Frotar un poquillo. O sea, ahora se va a limpiar automáticamente. Frotar por los bordes. Entonces, donde veáis negro, este agua, cuidado, no la vaciéis. Ojo, siempre tiene que haber ahí agua. ¿Vale? Eso dejadlo. ¿Estará sucio? No pasa nada. Eso se va a ir por el desagüe. Venga, limpiamos. Hacía tiempo que no limpiaba yo este. Por eso sale algo más de suciedad. Muy bien. Eso está. También me gusta pasar un poco estos bordes. Ah, y un truco, un truco. Puedo usar. Tengo aquí esto. Quita grasas. Quita grasas. Vamos a echar quitas grasas por aquí, por todo que se me había olvidado. Echamos quitas grasas y ya veréis que fácil sale todo. Ahora va a salir todo mejor. Vale. Entonces, cojo lo mismo y a frotar. Venga. Ahí, ahí, ahí sale más la suciedad. Venga. Ya veis. No cuesta nada realmente. Solo es ponerse a ello. Como todo. Venga. Sobre todo esta parte, que esto no se limpia al pasar el lavaplatos. Bien. Todo esto. Venga. Ya está. Otra cosa sí que se puede limpiar. Que yo lo limpie relativamente hace poco. Esto. Lo sacáis debajo del grifo. Se puede abrir aquí por la mitad. Y lo mismo. Lo podéis limpiar. El de abajo. Y el de arriba. Que hay otro por ahí. Bueno. Ya está limpio. Parece un poco sucio. Pero no os preocupéis. Porque como ahora voy a poner la máquina. Para volverlo a montar. Ponemos el filtro este. Luego ponemos la base. Muy bien. Y luego ponemos este de aquí. Esto tiene que concordar. Ahí. ¿Veis? Las marcas estas. Que enganchen. Bien. Eso está. ¿Qué más cositas? Bueno. El producto este. De limpieza. Me voy a sacar aquí un poco las manos. Básicamente nos dice. Atención. Pam, 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 pam. La fórmula proporciona. ¿Dónde está lo de uso? ¿Está aquí? No. Hay que ponerle a máxima temperatura. ¿Vale? Modo de uso. Si lo pone aquí abajo. Vaciar completamente la vajilla. Retirar el adhesivo del tapón. Sin romper el sello. Blanco de debajo. De cera debajo del adhesivo. Colocar en un recipiente boca abajo. En la cesta de la cubierta. O enganchado a la cesta. Y poner en marcha la vajilla. Es decir. Este. Tenemos que abrir. Esto. Quitarlo. Ya está. Hecho. Esto es cera. Eso no lo quitéis. Eso se va a quitar el automáticamente. Cuando detecte. Cuando se vaya calentando el lavavajillas. Entonces hay que colgarle boca abajo. A mí me gusta ponerle por aquí por el medio. Me parece que le ponía yo. A ver. Así enganchado. O aquí del principio. ¿Veis? A ver. En el lateral. Ahí mismo engancha bien. ¿Lo veis? Le colgáis así. Boca abajo. Y así le sale el chorro de aquí de agua. Pum. Y le limpia. Le voy a poner un poco más en el medio. Ahí. Genial. Pues ya está puesto. Y hay que poner el lavavajillas. Vamos a ver si lo ponía por aquí. Poner en marcha el lavavajillas con un programa en vacío. Con un programa de 65-75 grados. O sea, a tope. Al máximo. Le meto ahí al fondo. Esto no meto nada. No meto detergente ni nada. Y básicamente nos dicen. En mi lavavajillas se enciende aquí. Y que lo pongamos en el tope. 65. Igual vosotros le tenéis de más. Vamos a ver que lo veáis mejor. ¿Veis? 65, 50, 35, tal. Y nada. Ya está puesto. 65. Y en este es muy fácil. Cierro. Ya está. Ya está funcionando. Ya está limpiando. Hecho. Ya con esto, tranquilo. Se va a tirar un buen rato. Lo va a limpiar. Va a estar pa, 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 a tope de temperatura. Y va a quedar limpio. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale al like. ¿No te ha gustado el vídeo? Dale al like. ¿Qué más te da? Venga, ya sabes. Voy a poner en la descripción del vídeo el enlace de compra del producto este. Simplemente aquí en el grifo, pues una espátula de esta siempre viene bien para limpiar. ¿Veis ahí que queda un poco de suciedad? Ahora lo limpio. Y nada. El taponcillo y esto a la basura. Venga. ¡Hala! A seguir viendo vídeos. Hasta luego. Hasta otro vídeo. ¿A quién ni lo he hecho ellos? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis. Lo gracioso y lo bueno de estos vídeos son los comentarios. Lo pones en los comentarios. Oye, mi máquina no hace esto. No alcanza esa temperatura. ¿Cómo coloco el detergente este? Ponlo lo que queráis. Que siempre respondemos. Venga. Ya está. Hasta luego. Adiós. Ahí os dejo. A ver si oís la máquina a funcionar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.